¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a un nuevo video del Call of Duty. Y el día de hoy, pues sí, como pueden ver en el título, vamos a jugar este modo de juego. Modo de juego limitado. Solamente va a estar durante 4 días, que es el de las armas secundarias, algo así. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Está buscando partida, lleva 30 segundos buscando partida. Y ya empezó, bueno, ya encontró. Y mientras amigos, me gustaría decirles un feliz día de reyes. Entonces, hoy es 6 de enero. Día de reyes se celebra aquí en México, en España también. No sé si en otros países, así que comentenme si también lo celebran. ¡Hostia! Empezamos, sticks and stones. ¡Yeah! Vámonos con el hacha, amigos. Vámonos. Oh, aquí hay que aventar el hacha, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, 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 sí. Aquí se avienta el hacha. Creo que sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo uno aquí atrás. ¿Para tu casa, hermano? No, aquí no se avienta. Aquí solamente se navajea. Ok, vamos a... ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenas! Pa' tu casa, hermano. Pa' tu casa, primo. Vamos bien. 5 de 5. Tengo uno atrás. Pa' tu casa, crack. Creo que tengo ni otro atrás, ¿verdad? ¡Órale! ¿Viene otro? ¡Otro! ¡Órale! ¿Quieren más? Díganme si quieren más. A ver, vamos a subir. Porque tengo los pinchitos. Si se me juntan, los pincheo. Si se me juntan varios, me los pincheo. Ah, ¿sí? ¡Hostia! Que se me ha ido. No, 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 no ¿Para dónde vas, hermano? ¿Para dónde va usted, mi hermano? Oh, tía, un helicotero Déjame escondo Me voy a esconder ¡Oh, un arco! ¡Hue! ¡Hue! Me sirve Me sirve Solo tengo cinco balas Pero no pasa nada Joder, soy malísimo con el arco ¡Soy malísimo con el arco! ¿Estoy a una kill? Ah, no, me faltan cinco No me han matado, ¿eh? He estado ileso Ok, acá hay tres, acá hay tres Corre, corre, corre No se maten, no se maten, no se maten No se maten, no se maten Los quiero pinchar ¡Para su casa, hermanos! ¿Viene? ¿Tú vas a hacer mi última kill? ¡Pum! Última kill ¡Invicto! Flores Victory Saldría en 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 el Mortal Kombat Perfect En el King of Fighters Perdón, mira, mira, mira Fue un terraje Los huevardos Las gónadas Me gusta este modo Me gustan estos modos de juegos rápidos Bonitos Que No solo es disparar y Y ya Sino que Armas secundarias Por ejemplo, cuando estaba el uno contra uno Me gustaba mucho El uno contra uno solo a revólver Me gustaba mucho Este Y Ojalá Metieran más modos de juegos Así parecidos a este Por ejemplo, el de El del juego de armas De que empiezas con un arma Y cada que haces una kill Vas cambiando de arma También me gusta mucho Deberían meter más modos de juegos Así Amigos No sé que piensan ustedes Vamos a probar otro modo de juego ¿Qué otro modo de juego hay? Lo mejor de Black Ops Look at that in Russia In Russia I don't know Ponemos este A ver qué tal No sé de qué va Acabo de entrar al juego No sé si ya lo probaron ustedes No sé si les gustan estos modos de juegos O ustedes son clásicos Si quieren solamente Disparar Y ya está O jugar el 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 Battle Royale Que también es válido También se vale Yo mucho tiempo jugué solamente Battle Royale Cuando recién salió el Call of Duty Porque, ojo Yo jugué El primer día de salida Salió un 30 de octubre me parece 29 de octubre del 2019 Creo que sí Sí No me acuerdo Pero fui de los primeritos en jugar El primer día que salió Lo jugué Pum Y este Ah, también Contra todos Perfecto Pues me llevo esta Obvio Y yo solamente jugaba Battle Royale Puro Battle Royale En ese entonces Subí a Maestros Pero antes había dos maestros Había maestro Maestros Maestro 1, 2, 3 4, 5 Y luego otra vez Llegabas a maestro Y después lo cambiaron A Profesional A profesional me parece Siento pasos Soy malísimo No te me vayas crack No, no, no Esa kill era mía Cerdaco Esa kill era mía Cerdaco Hostia Tengo 6 balas 11 balas Perdón A ver a quien se topa No A este mismo No, hombre Présame tu arma Tú, présame No Me aventaron una granada Ya no salí invicto Amigos F en el chut Pero bueno Vamos bien Vamos bastante bien Diría yo ¿Qué me quieres hacer La ¿Qué es o qué? ¿Eso qué? Uh, ahí sí Para que te veas Esa sí te la compro Esa sí te la compro Amigo Aquí mira Aquí voy a ganar Oh Oh No No Ya voy a perder Amigos No, no, no No ¿Dónde me senté? Uy, estoy en una kill Estoy en una kill Tú, tú, tú Tú vas a ser No Ok, ok Ese, ese, ese Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Uno Quiero ver a uno Solo quiero ver a uno No ¿Dónde me senté? Y era ese cerdo, ¿verdad? Sí, era el perraco ese Bueno No pasa nada Empezamos bien Ah, no Fue otro Pensé que Ah, no, sí fue ese Míralo El perraco ahí Ya sé que Ya sé que Ya sé que muchos Pues ya Son grandes Y ya perdieron Esa magia De los reyes magos Pero Pues sí De vez en cuando Un regalito Les pueden dar Un detalle Un dulce Una playera Una bufanda No sé Coméntenme amigos Nada Ya están grandes Yo también Los entiendo Hoy lo único Que me regalaron Fue un pan En el trabajo Y eso porque Pues tradición Y ya está Y pues nada más amigos Nos vemos el día de mañana Con otro video Pásala bonito Feliz miércoles Ya casi se acaba la semana Y el fin de semana Vamos a intentar Hacer stream Para los que me preguntan Que cuando stream Pues Cuando mi internet Sea mejor O cuando compre un router Para ver si el router Me ayuda a Es que creo que ya sé Por qué se me va el internet Creo Así es que Creo que Para solucionarlo Necesito un router Para administrar bien Pues el ancho de banda Que Que se consume Y Pues De todos modos Voy a probar El fin de semana Hacer stream Que tengo tiempo Porque tengo que hacer Muchas movidas Y ya está Atentos al canal amigos Gracias por Estar un día más aquí Si llegaron hasta aquí Comenten Pan de reyes Y ya está Hasta luego amigos Nos vemos en otro video Cuídense Lávense las manos Pronto a la vacuna Ya casi vamos a podernos Saludar de mano Como siempre Y ya está Hasta luego amigos Se me cuidan Se me cuidan amigos Adiós 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 Adiós